El día de hoy vamos a hacer un análisis de las principales paqueterías que uso y que pues seguramente tú las has escuchado, las has visto o posiblemente ya las conoces. Les compartiré cuál es la mejor desde mi punto de vista, así como también te diré cuál es la peor o cuál es la que no usaría. Pero antes de comenzar quiero que me digas si ya eres parte de esta familia chula y si no es así, en la parte de abajo está el botoncito rojo, solo dale click, activas la campanita y estás listo para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré compartiendo contigo. Y lo más cool, que eres parte de esta familia chula. Vamos a comenzar. Como siempre, toma papel y lápiz o mejor dicho, repite el video que las veces que tú quieras para que tomes nota de estas chuladas que te voy a compartir y las tomes siempre a tu favor. En este análisis de las paqueterías vamos a comparar su servicio y atención al cliente, su cobertura, sus tiempos de entrega, la seguridad con que llegan tus paquetes y por supuesto el precio. Vamos a ver en qué rango se encuentran. Quiero que también tomen muy, muy en cuenta que se predica con el ejemplo. Cuando comento que se predica con el ejemplo es que en muchas ocasiones nosotros aprendemos más cuando estamos investigando, estamos cometiendo errores en base a lo que nosotros estamos realizando. Cuando tú le preguntas a una paquetería cuáles son sus servicios, cuáles son sus beneficios, qué es lo que nos ofrecen, obviamente ellos pues nos dicen tantas cosas bonitas, nos prometen mucho, siempre nos hablan de sus pros y las contras pues pocas veces nos lo mencionan. Todas las paqueterías nos van a ofrecer las mejores tarifas según ellos, pero nosotros los vamos a saber, los vamos a conocer hasta que nos encontramos frente a la situación, frente a su sucursal, haciendo nuestro paquete y oh my god, nos topamos con esta situación que no sabemos qué hacer porque resulta que lo que ellos nos prometen no era del todo real. El día de hoy solamente consideré cinco paqueterías, las cuales como les comento, varias de ellas las he utilizado, pero de estas cinco todas he enviado y recibido paquetes también. Cuando tú recibes los paquetes ves tantas demoras que prefieres evitarlas. Y pues en este periodo, en este lapso de estos años que he adquirido esta experiencia, aprendes. Y no quiero decirte que cuando te va mal siempre va a suceder, solo que de las cosas que nos suceden malas hay que apalancarnos de estos errores, sumarlo a tu diccionario, a tu aprendizaje y a la experiencia de tu empresa. Pues bueno, sin más show, como ustedes saben yo me encuentro aquí en México, así es que varias paqueterías que voy a mencionar son nacionales e internacionales, así es que puedes quedarte y escuchar y compartir esta información que seguramente conoces a alguien que le será de mucha utilidad. Voy a comenzar con Correos de México. ¿Quién no conoce Correos de México? En cada país pues hay un correo postal. En este caso sabemos que Correos de México funciona en base al presupuesto que le otorga el gobierno federal. Y pues sobre este presupuesto, más o menos nos imaginamos qué es lo que viene con Correos de México. Atención de servicio al cliente en Correos de México es deficiente. ¿A qué me refiero? Les llamas porque tienes alguna duda, quieres conocer o quieres preguntar directamente a un asesor y resulta que tardan en contestarte y cuando te contestan he tenido la experiencia que de mala gana y te sugieren visitar la sucursal más cercana de Correos de México. Yo he acudido a la sucursal. Hay una fila enorme, te esperas, pides la información o pides las tarifas que tú requieres para hacer tus envíos y resulta que las personas siempre tienen como un mal genio, te atienden hasta cierto punto mal. No sé si porque sean de gobierno, quién sabe por qué les pase eso, pero su atención y servicio al cliente es deficiente. La cobertura de Correos de México es nacional e internacional. Ellos cuando reciben un paquete tuyo te avisan si traes o no traes impuesto, que se me hace bueno de su parte a pesar de los servicios o las atenciones que tienen contigo. Sus tiempos de entrega. En este caso son lentos. ¿A qué me refiero? Te ofrecen 10, 15 días, pero, oh my God, a mí me han llegado paquetes que han tardado hasta un mes. He enviado también, ¿por qué? Porque mi cliente elige que se vaya por Correos de México y no llega en el tiempo que te están diciendo. Hay que estar llamando y llamando para verificar si ya está en la sucursal. Y pues, ¿qué les digo? Es lenta la entrega y tiene muchos, muchos retrasos. En la cuestión de la seguridad de tus paquetes te llegan bien. Ah, son los sucios en algunas ocasiones. Cuando han llegado abiertos, rotos o maltratados son los envíos internacionales porque, pues, los tienen que abrir en aduana y ya saben, o sea, tú no puedes impedir y no puedes evitar que abran tu paquete y, pues, llegue en esas condiciones. Agradecidos estamos de que, pues, lleguen cuando son internacionales. Pues recuerden que son las tarifas más bajas que nosotros podemos adquirir. El precio en Correos de México son muy bajos, son económicos y realmente cuando tú platicas o le das la tarifa al cliente se pone contento al escuchar 60 pesos, 90 pesos, 110 pesos. Ya saben, de acuerdo al peso y volumen de tu paquete. Vamos a continuar con la segunda paquetería que estoy tomando en cuenta que es esta feta. El servicio al cliente de esta feta es regular porque también tú les llamas, no te contestan, te mandan a su página y cuando vas a la página, pues, resulta que todo está automatizado, no tienes las respuestas que tú necesitas y sí se batalla mucho para tener contacto o atención o que te asesoren si es que tienes algún detalle con tu paquete. La cobertura de esta feta es nacional. Aquí con esta feta hay un punto muy, muy importante que quiero comentarte. Ellos casi siempre te quieren cobrar un costo adicional. ¿Qué quiere decir? Que sus paquetes no llegan a zonas extendidas o zonas remotas, como ellos le dicen. Resulta que tú le das un código postal y te dicen que sí llega. Pero cuando ya se cumplieron los días, no llega tu paquete. Tienen que ir a recibirlo en una sucursal. Y si tenemos esas deficiencias en cobertura, pues, no nos beneficia mucho. Los tiempos de entrega en esta feta, pues, tienen muchos, muchos retrasos. Regularmente no cumplen con los tiempos de entrega que prometen. Si hablamos de la seguridad del paquete, creo que llegan bien. En muchas ocasiones solamente las cajas llegan sucias o con polvo, pero están bien sus paquetes. No he tenido ninguna queja en los envíos que yo he hecho con ellos. Y si hablamos del precio que nos da esta feta o las tarifas que nos manejan, quiero decirles que es alto. Muchas veces es más alto que FedEx o si sus tiempos de entrega y la cobertura no son muy buenas, la logística no es muy buena que digamos, pues, yo creo que el precio hasta cierto punto es muy alto y no, no vale la pena. Vamos a pasar con nuestra tercer paquetería que es Red Pack. En particular, quiero decirles que su atención y servicio al cliente es bueno. De verdad que tú les llamas, te contestan, son atentos, te asesoran, tienes alguna duda, requieres información, te la dan. Creo que tienen muy buen servicio al cliente. En cuestión a la cobertura de Red Pack, es nacional y es limitada. Te sugiero que verifiques si hay cobertura al código postal que tú enviarás para que no tengas detalles, no tengas problemas con tu cliente. En sus tiempos de entrega, quiero decirles que son muy puntuales y también que coinciden sus fechas de entrega. Tal vez porque, pues, sí es una paquetería que está aliado o asociado con Amazon Prime. Supongo que por eso sus tiempos de entrega coinciden y su atención al cliente, pues, todo, pues, hasta cierto punto es bueno. Nada más que, pues, hay algunas zonas que no alcanzan a cubrir. La seguridad de tus paquetes con Red Pack llegan muy, muy bien. No tienes detalles. Es como cualquier otra paquetería, algo de polvo o tal vez por los movimientos, pero llegan muy, muy bien los paquetes. Si hablamos del precio en Red Pack, quiero decirte que es económico. Es guapo el precio para que podamos utilizarlo y dar un buen servicio con sus limitaciones. Continuamos con la cuarta paquetería, que es FedEx y resulta que su atención y servicio al cliente no es muy bueno. He tenido muy malas experiencias con FedEx cuando estoy llamando, cuando quiero que me apoye a solucionar un problema. Se batalla un poco. En muchas ocasiones, los imprevistos, los contratiempos, a veces nos ponen como de malas y resulta que tú quieres resolver tú a tu problema y pues la paquetería no te contesta tan rápido como nosotros queremos. Si hablamos de cobertura, con FedEx, es nacional e internacional. Sabemos que tiene muy, muy buena cobertura, lo digo por experiencia. es de las paqueterías que también utilizo mucho a pesar de sus atenciones al cliente. Los tiempos de entrega con FedEx quiero decirles que son muy precisos, son muy confiables y, ¿qué les digo? Son muy, muy buenos y coinciden con las fechas que nos otorgan tanto en sus sistemas como en algunas otras plataformas. Yo estoy muy contenta porque cuando he enviado a paquetes promedio o paquetes express de verdad que llegan en muy, muy buen tiempo. Preciso lo que nos indican. La seguridad de los paquetes con el servicio de FedEx es muy bueno, te llegan muy, muy bien. También no pasa de que vengan con polvo, pero llegan en muy, muy buen estado. Por eso también como vendedor necesitamos hacer un buen empaque de nuestros envíos. Si hablamos de los precios y las tarifas en FedEx, quiero decirles que sus costos son regulares, son medios. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones FedEx es más económico que esta FETA y es también más económico que DHL. Al final hacemos un resumen y les diré cuáles son las paqueterías que más utilizo. Y pues vamos con la paquetería número 5 y pues quiero decirle que esta es DHL. Con respecto, al servicio y atención al cliente, si quieres que alguien te asesore, créeme que lo hacen. Son muy atentos, me gusta mucho el servicio y atención al cliente. Si hablamos de cobertura con DHL, tienen una cobertura nacional y muy buena reputación con la cobertura internacional. Pues yo soy muy, muy contenta con el servicio y la cobertura que tienen. Con respecto a los tiempos de entrega, quiero que sepan que de la misma manera son muy precisos, son muy rápidos, tanto en los envíos económicos como los de al día siguiente. En muchas ocasiones llegan antes de lo que nos indican. A veces, esperas que te llegan por la tarde y resulta que pues te encontraron y te llevaron tu paquete en el transcurso del día. de verdad que es muy, muy bueno en cuestión de sus tiempos de entrega. Con respecto a la seguridad de tu paquete, también quiero decirte que llegan en muy, muy buen estado. No, no he tenido ningún problema que si tú tienes algún detalle, que si no recogiste tu paquete o se pierde algún paquete, ellos te apoyan, te asesoran, hacen los reportes necesarios para que tú reubiques, cuentas con su respaldo para poder recuperar el monto o la totalidad dependiendo de los acuerdos en los que se hayan llegado. De verdad que he tenido muy buenas experiencias y resoluciones con ellos a pesar de que yo había cometido varios errores cuando yo era principiante en todo esto y sin saber muchas cosas, pero me han apoyado y se han solucionado con mucho, mucho éxito. Pues bueno, si hablamos del precio con DHL quiero decirles que es alto su precio. Sí es un poco elevado, pero créanme que con estos beneficios que les he contado vale la pena, vale mucho la pena de inicio pues yo me gustó el servicio, me gustó tanto que me apoyaron que créanme que me fui con ellos, abrí una cuenta con ellos, pedí a mis suministros, mis recolecciones y todo, todo lo que necesitaba, lo que no me gustaba era el precio. ¿Por qué? Pues porque era elevado, pero con todas estas ondas que DHL nos maneja, créanme que yo les sugiero que si no desean tener una cuenta con ellos directamente porque las tarifas y los costos obviamente son más elevados cuando tú tienes una cuenta directamente con ellos porque no podemos cubrir a los envíos que ellos nos piden. Pero si tienes una opción para tener los servicios de DHL, o sea, estos buenos servicios con ellos los puedes también obtener si tú utilizas otras plataformas que nos ayudan a nosotros como emprendedores o que tenemos un negocio, créeme que estas plataformas nos ayudan de mucho. tuve que buscar la opción de conseguir mejores costos, de conseguir mejores tarifas para mis clientes. Yo utilizo Skydrops y ahí ellos me ofrecen estos servicios de todas estas paqueterías. Estas son las cinco paqueterías que yo más utilizo. Pues ya para finalizar este video quiero decirles que en el número cinco y en mi punto de vista y opinión y experiencia se queda la paquetería de correos de México. Es la que pues utilizaría si es que mi cliente lo decide lo prefiere porque si lo he hecho hay clientes que no les interesa que la rapidez ellos prefieren un costo bajo aunque se tarde un poquito más y pues en el número cuatro yo dejo a esta feta en realidad como les digo sus paquetes llegan en buen estado tiene retrasos su atención al cliente pues como ven no no me gusta mucho el precio tampoco no me gusta mucho así es que para mí la paquetería de esta feta se queda en ese lugar guardado la última vez mandé un paquete que no saben tardó un mes y medio en que me dieran solución en que me apoyaran para regresar un paquete que uno de mis clientes no pudo recibir o sea si se si se le envió el paquete si le llegó al cliente hace un par de días pero la reputación que nosotros como como emprendedores o que tenemos una tienda online a veces se pierde por la la mala logística de las paqueterías en este caso créanme que estoy un poco descontenta con esta paquetería y que se quede en ese lugar en el número 3 dejamos a red pack es buena atención es económico es nacional pero es limitado hay que verificar si nuestros códigos postales están cubiertos por esta paquetería de ahí yo la dejaría en el número 3 porque si es muy buena opción en el número 2 quiero decirles que se queda fedex porque a pesar de que tiene sus fallas en atención y servicio al cliente créanme que su cobertura me tiene muy contenta sus fechas de entrega son muy precisas llegan muy muy bien sus paquetes de verdad que fedex es una de las paqueterías que utilizo pero si bastante y pues como todas tiene sus pros y sus contras al menos en los productos que yo manejo que es ropa personalizada y productos de belleza que yo envío me ha quedado muy 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 bien en el número uno quiero dejar a DHL esta paquetería me hace muy muy feliz de verdad desde que vienen a recoger el paquete desde que pido la recolección es muy buen servicio escanean enseguida mi producto no he tenido detalles con las recolecciones a sus fechas de entrega muy muy guapas muy rápidas precisas los detalles y problemas que he llegado a tener con esta paquetería por mi culpa en muchas ocasiones se han resuelto he sido muy feliz la asesora me habla me manda correos me pregunta cómo está la situación de mis envíos y créanme que con otras paqueterías no las he tenido el costo es alto es el más elevado de todas las paqueterías que yo he manejado me quedo con DHL no todo está perdido podemos conseguir unas mejores tarifas así es que suscríbete si aún no lo has hecho y forma parte de esta familia chula que es fácil es gratis y nos seguimos acompañando en esta aventura muchísimas muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video te mando pero si muchos besos adiós te mando te mando te mando Gracias.